Estamos con Alejandro Ahumada, él es gerente deportivo del equipo de los Águilas de Mexicali. Alejandro, ¿cómo van los preparativos para arrancar la próxima temporada del Béisbol Invernal para los Águilas? Pues muy bien, fíjate, gracias a Dios ya tenemos algunas contrataciones de extranjeros y estamos ahorita, tú sabes que ahorita es incertidumbre por la cuestión de lo largo que fue la temporada esta de verano. Un día hacemos una planación, otro día cambiamos a otra, pero de una u otra forma vamos a encontrar la manera de formar un buen equipo primero Dios. ¿Se van a ir con los dos extranjeros o cómo van a arrancar? Sí, el plan inicial es arrancar con los dos extranjeros. Ok, perfecto. Estos dos extranjeros, ¿cómo los van a distribuir? Pues mira, todavía estamos definiendo esa parte, es probable que vayamos con siete pitchers, seis o siete pitchers y pues el resto serán bateadores. ¿Qué tan complicada crees que vaya a ser la campaña? Porque tú ya nos adelantabas, que difícil planear, llevas un plan A, un plan B, un plan C y al final a lo mejor ninguno de ellos se ejecuta. Pero, ¿es parejo para todos los equipos? ¿Qué tan complicada va a ser la campaña? Sí, claro que sí, como dices, es parejo para todos y ahí pues sabemos que ahí no hay ventaja para nadie. Y pues se trata de estar siempre al tanto de cuáles son los equipos que se desocupan primero, quiénes se desocupan después, darle el descanso adecuado a cada jugador. ¿Para qué? Para obtener lo mejor de ellos cuando estén con nosotros en nuestros equipos. Este nuevo formato, esta nueva dificultad para ustedes como directivos, ¿traerá algo positivo al béisbol mexicano? Pues mira, yo realmente no veo algo positivo, te digo por qué, porque pues siento que la materia prima está siendo afectada, que es el jugador y ahí es donde recae el peso sobre el jugador y es la materia prima de este gran atractivo que es el béisbol. Una pregunta, Alex, se cree, mucha gente cree, piensa, de que la factura de este nuevo formato se va a pagar en el invierno, pero hay muchos que pensamos, si me uno, que se va a pagar cuando termine el primer ciclo, que será el 31 de diciembre. Pues mira, pues eso ya son especulaciones todas, va a ser de acuerdo a los cuerpos, a la resistencia que tenga cada cuerpo de cada atleta y ahí se verá dónde el jugador está en su momento, cuándo está en su momento adecuado, ¿no? Y cuándo trabajó de más o si realmente le hizo trabajo, ahí es cuando nos vamos a dar cuenta. Alejandro Mada, él es el gerente deportivo de los Águilas de Mexicali. Muy gracias. Un placer y un saludo a la oficina. Un placer y un saludo a la de los Águilas de Mexicali.